¡Saludos Marvel Zombies! Mayo es un mes donde las editoriales conspiran contra nuestra economía. Y es que aparte de celebrarse el Salón Internacional del Comic de Barcelona, el 14 de mayo se celebra el Día del Comic Gratis Español, siguiendo la estela de la americana. Agarraos bien los machos y vamos a empezar con nuestra sección de recomendaciones. Pues soy agente de Marvel, bienvenidos a mi canal YouTube. En quinto lugar he decidido dejar el asombroso Spiderman de Dan Slott. Lo cierto es que el señor negativo, que es el villano que recupera al guionista en este número, no es que sea de mis preferidos, pero sí que recupera a dos personajes a los que le tenía la pista perdida desde hace bastante tiempo, como son Kappa y Puñal. En cuarto lugar he decidido dejar la extraordinaria Patrulla X. Jeff Lemire concluye su primer arco argumental y de qué manera, dejando bien claro que los ingredientes que está utilizando sabe muy bien condimentarlos para los lectores y fans de los hijos del átomo. En tercer lugar he decidido dejar los imposibles inhumanos. Charles Soln, junto con Steve McNeil, cierran el primer arco argumental de una de las colecciones abanderadas de esta particular raza del universo Marvel. Y he de decir que no decepciona, ya que en la serie Inhumano en singular dejó bien claro que lo que nos estaba presentando era básicamente un prólogo a lo que estaba por llegar. En segundo lugar he decidido dejar el viejo Logan. Jeff Lemire junto con Andrea Sorrentino rescatan al viejo Logan de otra realidad para trasladarlo a la nuestra. ¿Y de qué manera? Si en la serie original de Mark Millar y Steve McNeil nos encontrábamos un homenaje a películas tan de emboga a día de hoy como Mad Max, aquí nos encontramos con una versión de Venganza, la película protagonizada por Liam Neeson, pero con Logan haciendo una lista para eliminar a todos los enemigos que en el futuro causarán un daño irreparable en su vida. ¿Lo conseguirá? Y en primer lugar he decidido dejar Civil War 0. Sí, amigos y amigas. El próximo 14 de mayo se celebra la séptima edición del día del cómic gratis español y Panini regalará el prólogo de las secuelas de Civil War que no se pondrá a la venta hasta dentro de tres meses, pero que al menos nos saciará un poco el apetito del hype para comprobar de primera mano cómo se cocinará este nuevo evento. No os vayáis todavía porque antes me gustaría mostraros cómo fue mi experiencia de usando el cómic este año. ¡Gracias! 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 Aprovechando el salón del cómic me agencié el número 2 del masacre de Joker y he de decir que estoy contentísimo porque ya me siento completo al tener una de las etapas más importantes del mercenario bocazas que jamás se hayan escrito y creo que esta serie es imprescindible para cualquier fan de masacre o Deadpool. Lo ver en oscuro es uno de mis placeres culpables y es que no es una serie que sea para tiar cohetes pero el personaje de Daiken Akihiro me gustó desde el principio y tenía una espinita clavada al no haberme hecho con los dos últimos números que cerraban su colección. Ya estoy completo con lo ver en oscuro. Tenía cuantas pendientes con el hombre sin miedo y es que hace muchos años me hice con un coleccionable que abandoné con la marcha de Frank Miller y no lo recuperé cuando volvió en Borrague. Aprovechando la reedición de Panini me ha agenciado una de las obras cumbre de Daredevil en el cómic. Completamente recomendable sobre todo si os habéis quedado con ganas de más Daredevil tras ver la apoteósica segunda temporada en Netflix. Soy un fan de La Ginete de los Vientos, de los X-Men. Tormenta me encanta y en cuanto supe que iba a lanzar Panini un tomito con toda la serie regular ni me lo pensé más teniendo en cuenta que Greg Pak ha sido un guionista que últimamente me ha sorprendido muy gratamente y el dibujante del tomo es Víctor Ibáñez. Un tipo que me cae especialmente bien. Desde aquí le mando un saludo. Colecciono la serie de Star Wars en grapa pero es irremediable agenciarse en los tomos que está presentando Planeta teniendo en cuenta lo cuidada de su edición y lo bien ordenaditos que quedarán en la estantería una vez esté más o menos completa. Ya he comentado en más de una ocasión que Jason Aaron es de mis autores favoritos y paletos cabrones es un cómic que es bastante recomendable sobre todo para los amantes de Jason Aaron. Aprovechando que el mes que viene se estrena la serie de Outcast en Cinemax no he podido resistirme para agenciarme en la última obra de Robert Kirkman el creador de los muertos vivientes. Siguiendo la estela de Walking Dead si os gusta el género de los exorcismos, los demonios y todo este rollo os gustará esta serie especialmente recomendada para los que quedaron prendados de Hellblazer, John Constantine. De la distinguida competencia también aproveché para acabarme Batman y Robin la que considero que es la mejor colección que haya parido DC desde el nuevo 52. Este mes, DC pone a la venta El Caballero Oscuro 3. El fin de la trilogía iniciada hace más de 30 años por Frank Miller. No pude agenciarme con una firma de Frank Miller pero sí que pude conocer a Brian Azarello quien me dedicó esta portada especial. Dejadme en la cajetilla de comentarios todas las colecciones que estáis siguiendo cuál os ha gustado más cuáles no cuáles habéis abandonado por falta de interés cuál os está costando más cualquier duda aquí abajo y yo os las contestaré. Quiero mandar un saludo a Glow Juan Carlos Saloz Vigilante DC Nuria Yuri Roque Si os ha gustado el vídeo regaladme un like compartidlo en vuestras redes sociales o ya donde podáis y suscribiros al canal MassMarvelZombie de Youtube Nos vemos el mes que viene con más recomendaciones. Esténchos saludos.